¡Suscríbete! 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 Mi corazón en la cara, en el mundo que te haga sentir mejor Si te has cansado, tengo problemas En tu vida ya no sabes que no sé lo que es el mundo ¿Qué te vas a querer? ¡Tiempo! ¡Tiempo de ti que les ganas! ¡Tiempo de mí, primer forma! ¡Tiempo de mi corazón que te recuerda! ¡Tiempo de mi,ール Athena! ¡Eres el mundo, que te hace uno mejor! ¡Vamos! ¡Vamos!